Ven y compra este Chrysler Pacifica 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Controles de audio en volante dirección. Control de estabilidad. Control de tracción. Sistema antibloqueo de frenos. Entrada sin llave. Puerta levadiza eléctrica. Cámara de marcha atrás. Bluetooth. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Ruedas de aluminio. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Tapetes de piso. Arranque sin llave. Control de velocidad de crucero. Desempañador trasero. Control de climatización. Reproductor MP3. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!